Un fuerte choque entre dos automóviles dejó el saldo de daños materiales. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas. Esto ocurrió en la carretera Tuxtepec-Chiltepet. Aproximadamente a las 7.30 horas de este lunes 29 de marzo, se registró un fuerte choque entre dos automóviles en la carretera que dirige a Chiltepet, a unos metros de la comunidad de Pinacho. Los involucrados fueron un auto color rojo y otro blanco. El que quedó con más daño fue el rojo, ya que de la parte delantera quedó destrozado. Elementos de la policía municipal se movilizaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.